Hola, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Yasu. El día de hoy vamos a estar tejiendo a este pequeño amiguito que es un muñeco de nieve. Como ven, es muy sencillito, súper fácil de hacer. Van a ver que no nos tardamos mucho. Así que antes de empezar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal picándole al botoncito rojo que está aquí abajito. Esto es completamente gratis y se activan la campanita. YouTube les avisa cada que subo un nuevo video. También les recuerdo que tengo Instagram, me pueden ir a seguir por allá. Ahí les voy subiendo historias de vez en cuando de lo que voy haciendo. Y también les recuerdo que tengo un segundo canal que les dejo el link aquí abajito, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a ver qué materiales necesitamos. Muy bien, vamos a estar utilizando estambre en color blanco, en azul y en naranja. Pueden usar un solo color de azul o un solo color, un solo tono de azul o dos o tres, los que ustedes quieran. Estos son para el gorrito y para la bufanda. También vamos a estar utilizando un gancho de dos o dos y medio, el que ustedes tengan. Si quieren pueden utilizar uno más grueso. También vamos a utilizar tijeras, aguja de cannebal, delkron y ojos de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, ya con todos los materiales, vamos a ver cómo se hace. Bien, iniciaremos con el cuerpo de esto. Vamos a hacer dos piezas, ¿de acuerdo? Dos piezas de la misma forma. Entonces, vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de seis puntos. Que ya saben, esto lo hacemos todos juntitos, poco a poco, así nadie se pierde. Entonces, vamos con el primer punto. Ahí con cuidado, ahí está nuestro primer punto. Vamos con un segundo. Tercero. Ya ven, es muy facilito ir haciendo esto. Vamos con cuatro. Cinco. Y seis. Entonces, ya que tenemos los seis puntos, vamos a sacar nuestro dedito y jalamos el extremo más corto del estambre. Así cerramos el anillo. Ya, una vez tenido eso, vamos a hacer un aumento por la vuelta. Entonces, un aumento es hacer dos puntos medios dentro del mismo hueco o el mismo punto anterior, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro anillo vieron que teníamos seis puntos, ¿no? Nos quedaron como seis huequitos. Pues en cada huequito ese vamos a estar haciendo dos puntos medios hasta que terminemos nuestra vuelta. Así, poco a poco. Una vez que terminamos, vamos a estar haciendo un punto y un aumento. Entonces, ahora vamos a iniciar haciendo un punto medio solito. Acuérdense de poner ese ganchito que nos indica dónde empieza y dónde termina nuestra vuelta. Y el siguiente punto van a ser en aumento. Entonces, ahí meteremos dos puntos medios. Y después, otra vez, vamos a hacer un punto solo. Y después, dos puntos dentro del mismo, o sea, otro aumento. Y así nos vamos hasta que acabemos la vuelta. Una vez que terminamos, vamos a estar haciendo dos puntos y un aumento por la vuelta, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar haciendo dos puntos. Va uno. Con este van dos. Y ahora, en el siguiente, haremos un aumento. Y lo mismo vamos a estar repitiendo por toda la vuelta. Así como hicimos con la anterior, pues sí, lo mismo con esta. Solo que esta vez van a ser dos puntos y después el aumento. Ya que acabamos con eso, vamos a estar haciendo tres puntos y un aumento por la vuelta. Entonces, vamos de nuevo. Haciendo uno. Dos. Y tres. Ahora toca hacer el aumento. Y ya saben, lo mismo vamos a hacer con los siguientes puntos. Primero tres y luego otro aumento. Hasta que acabemos nuestra vuelta. Ya que terminamos con eso, vamos a estar haciendo siete vueltas iguales. Así que anoten en qué vuelta van, ¿ok? Solo vamos a estar haciendo un punto medio en cada punto que ya tenemos de la anterior vuelta. Entonces, solo debemos de ir guiándonos con los puntos anteriores haciendo uno ahí. Y así por siete vueltotas. De esta forma le vamos a ir dando, ahora sí que formita a su cuerpo y a su cabeza porque son del mismo tamaño. Ahora ya que acabamos con eso, vamos a estar haciendo tres puntos y una disminución por la vuelta. Ahora vamos a ir para atrás, o sea, lo vamos a ir cerrando. Entonces, primero vamos a estar haciendo tres puntos. Uno. Dos. Y tres con este. Y después vamos a estar haciendo la disminución, que será tomar los dos siguientes puntos y unirlos en uno mismo. Pero en esta ecuación solo vamos a tomar la parte de afuera, ¿ok? Si ustedes están tejiendo por el derecho, pues toman la parte, la otra parte, la que está más pegada a ustedes. Pero si no, lo hacen igual que yo. Y así por toda la vuelta. Ya que acabamos, vamos a estar haciendo dos puntos y una disminución por la vuelta. Como ven, es lo mismo que hicimos al principio, pero ahora nos vamos para atrás. Entonces ahí va uno. Dos. Y toca la disminución. Igual, tomamos los dos siguientes puntos y los unimos en uno mismo. Ahí con cuidado lo unimos. Con un punto medio, ¿de acuerdo? Así por toda la vuelta. Bien, ya que terminamos, vamos a estar haciendo un punto y una disminución una vez más. Así que con cuidado, entre más pequeñito se va haciendo esto de disminuir, cuesta un poco más de trabajo ir tejiendo. Así que con cuidado, tengan paciencia, ¿ok? Y fíjense bien en qué punto van. Entonces ahí va la disminución y otra vez punto y así. Ya que acabamos, lo vamos a rellenar y cerraremos y dejamos hilo para coser. Pero eso solo en una de las partes. En la siguiente parte, ya que terminemos, lo cerramos y cortamos el exceso de hilo que nos queda. ¿Ok? Eso sí, las dos las rellenamos. Ahora vamos a poner los ojitos en una de las piezas en la que quieras. Las dos son iguales. Entonces tomamos del centro y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho huequitos. Ahí vamos a colocar un ojo. Y entre ojo y ojo vamos a contar cinco espacios y colocaremos el otro ojo. Ahora, para la nariz, vamos a estar haciendo un anillo mágico de tres puntos. Que estos ya son en cámara rápida para que no tarde mucho el video. Una vez que tenemos nuestro anillo, vamos a estar haciendo una vuelta de puntos medios. Entonces, como quien dice, vamos a volver a tejer esos tres puntos, ¿ok? Así que con cuidado, así este está muy chiquito. Aquí sí les va a costar un poco de trabajo. Tenga paciencia y que no se les atore. Entonces ahí van dos puntos. Y ahí con cuidadito, alcancen a agarrar el tercero. Y listo esta vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta, vamos a estar haciendo un punto y un aumento. Entonces, hacemos primero el punto. Ahí con cuidadito, que como está tan pequeñito, a veces no se nota bien dónde está. Entonces ahí está nuestro punto. El siguiente debe de ser un aumento. Ahí con cuidado, ¿ves? Que me cuesta un poco de trabajo encontrarle el modo, pero porque está tan chiquito. Que mi ganchito ya se ve gigante. Entonces aquí vamos a estar haciendo el aumento. Y en el siguiente, hacemos otro punto. Ahí con cuidado. Ya que tenemos eso, solo nos queda cerrar y dejar y lo suficiente para poderlo coser a su carita. Y ahora sí, vamos con su gorro. Iniciaremos con una cadena de 37 puntos. Primero vamos a hacer un nudo deslizado. Y ahora sí, vamos a ir haciendo sus cadenitas. Así, una, dos, tres. Pues así nos vamos hasta que completemos las 37 cadenas, ¿ok? Si ustedes sienten que el gorro está muy grande, lo pueden hacer unas cadenitas menos y siguiendo los mismos pasos les va a quedar. Entonces ya que hicimos eso, vamos a unir en un círculo con un punto deslizado y una cadena. O sea, esquina con esquina. Nada más fíjense que no se les vaya como a cruzar. Y hacemos nuestra cadena. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a estar haciendo puntos medios. Así, alrededor de esa cadenita que hicimos en círculo, pues vamos a ir haciendo un punto en cada huequito que tenemos anterior. Ok, así, poco a poco, puntito a puntito. Nos vamos hasta terminar la vuelta. O sea, hasta llegar a nuestro ganchito este que tengo yo aquí en color amarillo. Ya que hacemos eso, vamos a cambiar de color. Vamos a ir haciendo un punto deslizado para cerrar ese color. ¿Ven? Hacemos una cadenita. Jalamos fuerte, fuerte y cortamos lo que nos sobre. Ahora, con el color azul que es más fuertecito, pues haciendo un nudo deslizado. Lo voy a pasar a través del último punto que hicimos, ahí con ayuda de nuestro gancho. Si ustedes quieren, pueden seguir con el mismo tono azul clarito y no hay ningún problema. Solo se salta en este paso de cambiar el color, ¿ok? Entonces, ya que lo pasamos, vamos a hacer una cadenita y jalamos fuerte, fuerte. Ahora, vamos a estar haciendo una vuelta en punto puff. Entonces, haremos primero dos cadenitas para levantar el punto. Vamos a jalar estambre, lo pasaremos por debajo y volveremos a jalar estambre. Ese contaría como uno. Entonces, aquí van dos. Volvemos a jalar. Y aquí van tres. Ya que tenemos las tres, vamos a volver a jalar estambre. Pero esta vez lo cruzaremos en medio de todos nuestros huequitos, ¿ok? Y por último, vamos a hacer un punto deslizado. Bueno, un punto medio, perdón. Y volvemos a hacer lo mismo. Contamos una. Aquí van dos. Van tres. Y cruzamos a través de todos. Hasta del último. Y ahora hacemos puntito. Y así nos vamos por toda esta vuelta. Ya que acabamos, vamos a hacer un punto y una disminución igual en puff. Entonces, haremos primero un punto deslizado para cerrar. Haremos dos cadenitas otra vez para levantar el tejido. Y volveremos a hacer lo mismo. Tomamos nuestro estambre y hacemos el primer puff. Ahí va uno, dos y tres. Ya que tenemos eso, vamos a cruzar. Y haremos nuestro punto. Ahora, para la disminución, yo lo hago de esta forma. Voy a saltar los dos siguientes puffs que están viendo ahí. Y voy a hacer la bolita que sigue en medio de esos dos, ¿ok? Entonces, ya que hice esto, vuelvo a jalar otra vez lo mismo. Y aquí hacemos otra vez el puntito. Y volvemos a hacer lo mismo. Ahora en el siguiente, tocan en medio de esos dos. Después, para la disminución, volvemos a brincar dos puffs y ahí hacemos nuestro puff de la siguiente línea. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta. Brincamos esos dos. Y ahí hacemos el siguiente. Bueno, así seguimos hasta que acabemos esta vuelta. Ya que terminamos, vamos a hacer lo mismo otra vez. Entonces, volvemos a cerrar. Levantamos con dos cadenas el tejido. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, empezamos con un puffsito así. Ahí va uno, dos y tres jalones. Unimos. Punto medio. Y ahora brincamos estos dos. Y aquí en medio de estos, vamos a hacer el siguiente puffsito. Como ven, nos queda un pequeño hueco porque nosotros estamos brincando. Pero no pasa nada porque a la hora de cerrar, no se va a notar mucho. Entonces, vamos a seguir con esta vuelta así. Ahora, ya que acabamos con eso, vamos a cerrar. Haciendo punto deslizado. Cadenita. Y ahora vamos a hacer dos cadenitas. Para ir haciendo una vareta por todo alrededor. Entonces, tomamos estambre. Lo pasamos por debajo. Y vamos a cruzar por los primeros dos huequitos. Y en los dos siguientes. Volvemos a hacer lo mismo. Ahora vamos a ir siguiendo todos los puntos que tienen anteriores de los puffsitos. ¿Ok? Ahí uno va a hacer en medio. Vamos a hacer una vareta en medio. Después lo vamos a hacer justo arribita del puffsito. Ahí que queda como una cadenita. Pues ahí vamos a meter nuestra vareta. Y así, pura varetita sola, hasta que terminemos la vuelta. Ya que acabamos, vamos a volver a unir. Y ahora vamos a hacer una disminución en varetas. Entonces, voy a estar haciendo, uniendo los dos siguientes puntos de la vareta. Ahí vieron cómo. Voy a jalar el estambre. Y ahora hacemos la vareta normalita. Uno. Y dos. Y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a unir. Y pasamos en la vareta. Uno. Y dos. Pues así, pur las disminuciones hasta que terminemos nuestra vuelta. Ya que acabamos, solo nos queda cerrar y dejar hilo suficiente para coser. Entonces, vamos a cerrar con un punto deslizado, cadenita y cortamos hilo, pero lo suficiente para que podamos coser, ¿ok? Entonces, ahora vamos a terminar de cerrar el gorro. Vamos a pasar con ayuda de nuestra aguja de caneva, en modo de zigzags, a través de los huequitos que nos quedan de los puntos, por todo alrededor del gorro. Bueno, del circulito. Después, jalamos duro, duro y terminamos de coser por debajo. Ahora, para la bufanda, vamos a estar haciendo una cadena de 36 puntos. Si ustedes quieren la bufanda más larga, le hacen más puntos. Si la quieren más corta, le hacen menos. Ya que acabamos con la cadena, vamos a brincar el primer punto y los siguientes 35 los vamos a tejer en puntos medios. Aquí si no, no es nada difícil. Nada más es ir siguiendo cada punto que tenemos anterior. Ok, así hasta que lleguemos a la otra esquina. Esto es muy sencillito. Ahora, ya que terminamos, vamos a cerrar y a cortar el exceso de hilo. Bien, ya tenemos eso. Ahora vamos a pasar nuestro ganchito y le voy a hacer sus barbas. Nada más para esto voy a pasar mi gancho. Voy a jalar del estambre que tengo ahí suelto. Lo paso. ¿Ven? Y voy a jalar como si hiciera una pequeña cadenita. Y con los dos pedacitos del estambre. Como vieron, partí el estambre. Ahora cortamos lo que nos sobre y ¡pum! lo jalamos. Listo. Así tenemos las barbitas. Y ahora se los voy a poner del otro lado. Ya que tenemos todas las piezas, solo nos falta coserlas. Entonces vamos a ir cosiendo una a una de las piezas. Ahí poco a poco con nuestra aguja de caneba. Por eso le dejamos hilo a algunas piezas. Para no tener que andar hilo a las piezas. Y después en otras. Y listo. Así quedaría su pequeño muñequito de nieve. Y eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden dejarme su like. Suscríbanse por favor al canal. Aplicándole el botoncito rojo de aquí abajito que dice suscribirse. Activen las campanitas. Para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video. También acuérdense que me pueden seguir por mi Instagram. Y en mi segundo canal que les dejo ambos links aquí abajito. Cualquier cosa me lo pueden dejar aquí en comentarios. Comentármelo por mi Instagram o por donde ustedes deseen. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye bye. Chau. 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 Chau.